Moradores de Mao, Valverde, exigieron al gobierno central la construcción del puente que cruza el río Amina. Explicaron que en esta zona, cada vez que este caudal aumenta, pues se convierte en un peligro para los conductores que intentan cruzar de un punto a otro. Sabíamos que esto podía suceder porque se llegó un aviso de viernes de la tarde que iban a ser capturados todos los banearios por toda la situación de la vanguardia. Va a haber mucha agua durante la tarde. ¿Hasta cuándo más o menos durará la aguada? Hasta el miércoles tengo entendido la información. Nosotros aquí tenemos 20 años en esta orilla de este río trabajando, laborando 24-7 y han pasado varios por aquí prometiendo este puente y no han sido dignos ni siquiera de ponerle una barandilla. Entonces yo quiero que el señor Luis Abinader en su gestión de presidente sea el que se lleve la medalla de aquí, de este distrito de Amina, que ha sido un distrito huérfano. Gracias por ver el video.